Música Bienvenido ser al mundo mágico de la vida Bienvenido sean, bienvenido sean, bienvenido sean al mundo mágico de la Música Zundera Música Bienvenido ser al mundo mágico de la Música Zundera Música Oh anoche fui por ti Sin pensar lo que me iba a suceder Al llegar tras de tu ventana dos Siluetas y pingui en la oscuridad Con otro te encontré En la oscuridad Con otro te encontré Vierna mente se acercó Te besó En tal forma te abrazó Te besó Comprendió que ya su amor Había perdido yo No pude evitar Las lágrimas y lloré No pude evitar Las lágrimas y lloré Música El rey de la gente colombiana en México El rey de la gente colombiana en México El rey de la gente colombiana en México Música Enocado yo grité Abra ya Con la puerta tiraré De la gente colombiana en México La pareja se apartó Y vi que no eras tú El tipo gritó Que vienen a molestar El tipo gritó Que vienen a molestar Salí corriendo de ahí Sin parar Para nunca hasta al fin llegué Óyeme Comprendí al fin mi error Contento te abrace O que confusión El número equivoqué O que confusión El número equivoqué El número equivoqué Y de la gente colombiana en México Y de la gente colombiana en México Y de la gente colombiana en México Te besó, en tal forma te abrazó Te besó, comprendí que ya su amor había perdido yo No pude olvidar las lágrimas y lloré No pude olvidar las lágrimas y lloré Esto es una cumbia del recuerdo Este es un tema clásico Este es un tema clásico Este es un tema clásico Inocado yo grité Abra ya Con la puerta tiraré Deja entrar La pared ya se apartó Y vi que no eras tú El tipo gritó Que vienen a molestar El tipo gritó Que vienen a molestar La pared ya se apartó Salí corriendo de ahí Sin parar A tu casa al fin llegué Óyeme Comprendí al fin mi error Comprendí al fin mi error Contento te abrazé O qué confusión El número equivoqué O qué confusión El número equivoqué O qué confusión en su sonido, en su máxima expresión. Y no para que solamente te conformes con alguien del montón. La estaba mirando, pero otro se la llevó, era linda la muñeca que aquel guapo me quitó. Y no para que solamente te conformes con alguien del mundo. Por estar dejando, la cosa me sucedió, y el amor le está pasando, desde que se la llevó. El amor le está pasando. El amor le está pasando. El amor le está pasando.